Ya se sabe que nos vemos y que mucho nos queremos Total, nadie comprende nuestro amor Siempre habrá quien nos critique y no importa lo que dicen Total, nadie comprende nuestro amor ¿Quién te puede decir que es solo el reloj que llevas por dentro? Si mucho mayor es la velocidad, solo se fila de lejos Para siempre, lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene final Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad Para siempre, lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene rival Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad Siempre habrá quien nos critique y no importa lo que dicen Total, nadie comprende nuestro amor ¿Quién te puede decir que es solo el reloj que llevas por dentro? Si mucho mayor es la velocidad, solo se fila de lejos Para siempre, lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene final Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad Para siempre, lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene rival Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad ¿Quién te puede decir lo que es corazón? Conoceme mejor Mensajes del alma Bar, barco y timón Por los mares de agua se detallan Donde dicen adiós Para siempre, para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene final Si usted quiere, lo nuestro no tiene final Si usted quiere, toque la puerta y vea Para siempre Lo nuestro será para siempre Para siempre Para siempre Lo nuestro será para siempre Lo nuestro no tiene final Si usted quiere, toque la puerta y vea toda la verdad Life is good, la vida es bella